Chalón. El día de hoy estudiaremos qué es pecado, para poder comprender qué es correcto o qué es incorrecto, y así poder tomar el camino que nos acerca al Creador del Universo. La definición de pecado se encuentra en 1 Juan 3.4. Todo el que practica pecado viola la Torah, la instrucción del Eterno, porque el pecado es la violación de la Torah. El ser humano puede saber qué cosas son permitidas o prohibidas por medio de la Palabra del Eterno. Para esto, expondré algunos ejemplos, y así podremos entender qué es pecado. El primer ejemplo lo encontramos en el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 20.12. El segundo ejemplo lo encontramos en el libro de Shemot, Éxodo, en el capítulo 20, verso 17. No codiciarás. No codiciarás la casa de tu prójimo, la mujer de tu prójimo, el siervo de tu prójimo, ni su sierva, el buey de tu prójimo, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. No debemos codiciar ninguna cosa que no sea nuestra. Es una forma de respetar al prójimo, y la codicia puede llevar al ser humano a robar. El tercer ejemplo lo encontramos en el libro de Bajra, Levítico, en el capítulo 11. No comeréis. Existen otros animales que el Eterno ordena no consumir. Este mandamiento es importante cumplirlo porque nos ayuda a cuidar nuestro cuerpo y a gozar de salud, ya que el Eterno y Creador de todo lo que existe sabe que animales son aptos para nuestro consumo. El cuarto ejemplo lo encontramos en el libro también de Bajra, Levítico, en el capítulo 19, versos 11 al 12. No hurtaréis, no engañaréis, no mentiréis unos a otros, no juraréis en falso por mi nombre. No debemos engañar por ningún motivo. Tampoco es bueno poner de por medio a nuestro Padre Celestial jurando para que los demás nos crean. No somos honestos cuando robamos, mentimos o engañamos a los demás. No es pecado cuando se obedece y se cumple el buen propósito que el Eterno ordenó en su Torá. Por este motivo es importante leer la instrucción para que conozcas la voluntad de nuestro Padre que está en el cielo y que te dio un manual de vida que te conduce a la eternidad. Así sabrás que otras conductas son pecado. Shalom. El Eterno te bendiga.